¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cucha TV y bienvenidos también a un capítulo más de testimonios. Este nuevo ciclo que venimos compartiendo con ustedes desde hace un tiempo y que pretende de alguna manera destacar a algunas de las personas que trabajan con nosotros y que han hecho carrera dentro de nuestra empresa. Y hoy es el turno de Marcos Zetinic. Marcos es hoy conductor cobrador. ¿Cuál es el elemento distintivo de su historia que vale la pena compartir? Que de alguna manera le da razón a esa frase que se usa muy a menudo y que es que Cucha es una gran familia. Véanlo, presten atención y vean cuántas personas de su familia, pero también de su núcleo más inmediato de amigos y conocidos, hoy están trabajando en nuestra querida Cucha. Aquí el testimonio de Marcos Zetinic. ¿Te acordás cómo entraste a Cucha? Sí, entré en el 22 de noviembre del 1985. ¿Y cómo? ¿O por quién? Por intermedio de un primo hermano que él estaba como propietario en la unidad 96, que él había heredado de su padre, que a su vez había tenido un tío materno como socio y que a su vez ese tío que estuvo trabajando, que le hereda a mi primo, mi papá había sido guarda en un corto proceso acá en la empresa, había sido guarda obrero. ¿Qué hacías antes de entrar en Cucha? Estudiaba, estaba realizando quinto año en la Escuela Superior de Mecánica, acá en General Flores y propio, yo estaba haciendo torneros mecánica, y mi papá, que era panadero, quería que yo siguiera sus pasos, ¿no? En la panadería. En la panadería. Pero vos con la harina y la levadura, nada. No, si bien tenía parte del oficio, porque mi padre me lo había inculcado, me lo había enseñado, en las vacaciones era inevitable que lo tenía que ir a acompañar a ayudar, pero también yo veía mucho, mucho sacrificio de mi padre, horas, días, semanas, de entrar a las 2 de la mañana y de repente no aparecer hasta las 4 o 5 de la tarde, y eso a mí me llevó para la parte mecánica, me gustaba la mecánica. Luego mi papá tuvo una desgracia de sufrir un quebranto de salud y bueno, ahí tuve que yo ir en el lugar de él. No por supuesto hacer todo el oficio, pero sí de las 2 de la mañana hasta las 7 de la tarde que se abrió el mostrador, tenía que estar ahí. Bien, y cuando entraste, ¿cómo entraste? ¿Alguien te arrimó? ¿Llenaste un formulario? Yo quería, había empezado con un noviazgo, tenía un terreno enfrente a mi casa que andaba con ganas de edificar, mi padre tenía un terreno ahí, yo tenía ganas de empezar a poner ladrillos, por un futuro mío. Y bueno, con la panadería y la posibilidad de otro ingreso, yo podía concretar ese sueño de mi casa. ¿Guarda o chofer? No, no, guarda, guarda, guarda. Yo tenía 18 años y 10 días. ¿Te fue fácil? Digo, porque había que practicar unos días para ser guarda en aquella época. Sí, pero yo venía, me acuerdo, yo venía a acompañar a mi primo al lado, ya mi cuñado trabajaba acá en la empresa, mi tío también, trabajó mi hermano también, entonces como que vos ya eso lo traías en el... Me fue fácil en el aspecto del aprendizaje. Y bueno, en esos 8 días fue que el 22 de noviembre empiezo a trabajar solo. ¿Cuánto tiempo de guarda? Y hasta el año 90, 5 años y días, hasta que un 23 de diciembre fue mi primera jornada como conductor. Como conductor, recuerdo haber trabajado con un no turnero, eran dos hermanos de apellido Sierra, a mí me tocó con el gordo, y al verme de chofer se sorprende, y me dice, ¿tu lugar de guarda queda libre? Digo, sí. ¿Puedo arrimar a mi hijo? ¿Y queda contigo? Sí, cómo no. Hablamos en la oficina y tu hijo el lunes empieza de guarda conmigo. Y bueno, las cosas de Cuxa, ese guarda terminó siendo, lo paso yo, de conductor, de compañero. Soy padre de su hija, se cristaliza una amistad, soy el padrino de su hija, que las cosas de Cuxa después de 32 años termina siendo hoy compañera de trabajo mío en la Inter. Hoy tenés un montón, en el tiempo, un montón de familiares en Cuxa. Familiares, amigos, conocidos. Familiares, amigos, vecinos, que a través de, hasta de cooperativa, mi cuñado vino de una cooperativa, mi socio vino de una cooperativa, formé sociedades con gente de la cooperativa, en la empresa, ayudado, por supuesto, ¿no? Con gente que aportó su capital. Claro. Mi señora, mis dos hijos. Tus dos hijos. Primos, primos hermanos, primos por parte de mi señora. ¿Cuántos hay? ¿Como 15? Y yo si me los pongo a contar, creo que somos como 17, 18. Ajá. En actividad, más no que se jubilar, ¿no? Claro, claro. ¿Te acordás cómo te hiciste propietario? Sí, me acuerdo en el año 86, mi tía me vio tan embalado con esto y ya vio que... Era tu futuro. Sí, que la panadería tampoco era lo que me... Si bien tenía que el compromiso, ¿no?, de estar ahí, pero como que el ónimo era lo mío. Y bueno, fue que en el año 86, al año de estar dentro de la empresa, fue mi tía que me dijo, ¿te gusta? Sí. Habló con mi primo, mi primo me consigue para poder comprar en el coche con él, y bueno, y ahí ya pasé, al año y medio pasé de propietario. Fines del 86 se terminó de cristalizar la compra. ¿Qué cambio interno se produce para un funcionario de cucha que de obrero pasa a propietario? Yo la tranquilidad de la volar en esta empresa siempre la tuve, pero por supuesto... Porque estabas seguro de lo que hacías. Sí, 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 convencido, convencido. Y más en la cabecita ya, en lo mío, apuntaba el manejo. Entonces, si bien la seguridad la tenía, tenía el plus de ser propietario, donde todas las horas... No, además más responsabilidad. Más responsabilidad, por supuesto. Hay que cuidar el coche. Y había que cuidar el coche. Pero tenía un unibucero al lado, que fue el que me enseñó. En aquellos años, en aquellos años el gallego te sacaba unibucero. Sí, ¿no? Sí, con el respeto, ¿no? De la palabra, porque mi papá fue extranjero, digo. Sí, sí, sí. Pero mi padre fue migrante. Digo, pero el gallego te sacaba unibucero. Entonces vos tenías ese plus aparte. Aparte de la responsabilidad que te estaban continuamente enseñando. A tal punto que cuando yo paso de conductor, mi primo decide irse a otra línea donde tenía otro coche. Verá. Me lo dejó. ¿Cómo nace tu relación con el actual presidente, con Juan Salgado? Yo lo conozco al presidente a través de una comida que se hace en línea A, en el año 92, que fue cuando él... Él llega al directorio, en el año 92 creo que fue, si no estoy equivocado, a través de un amigo que... Un amigo de Cuxa, de la vida, que fue Armando Pérez, que fue el que nos presenta. Este... Y después de ahí... Bueno, el presidente hizo su carrera en transporte, creo que fue, de paso a paso a secretaría. Lo voy a molestar, me acuerdo una vez, por un ingreso de una persona, me lo acepta. Este... Luego de eso, está, llega a la presidencia, ¿no? Este... Y bueno, después de ahí, de pecharnos en alguna comida, alguna reunión... Este... Yo muy poco tiempo también, porque siempre realizando doble actividad. Este... Pero, ahí quedó el nexo con él. El nexo con él. Pero no hubo un momento en que él te invita a comprar un coche, o a participar de la licitación de un coche, algo así. No, primero surge el ofrecimiento por el lado de un fiscal, José Fernández Sollero, de la lista 5, que me llama a mí en el año 2000 y pico, un poquito antes de la crisis. Sí. Entonces me dice, mira Marco, hay una posibilidad de que vayas a un coche solo. Ese coche, las tres cuartas partes de la empresa, se te va a dar a ti, para que tú administres, tú lo manejes. Ese coche va a salir a trabajar, me acuerdo, el primero de marzo del 2002. Salgo a trabajar con el 897, que había sido el 405 reciclado de la H. Se me entrega la llave, me voy de hablando y vengo, y el primero de marzo del 2002 sale a trabajar por el recorrido 145. Ni hay que hablar que en esa oficina, que era independiente de la 192, era independiente de la línea E. Bueno, yo hago todos los recorridos. Iba sorteado en las paralizaciones. Me acuerdo que se me había ofrecido ir incluso a la 192, que yo la conocí al recorrido. Y bueno, es ahí que en ese coche el directorio decide que tenía que llamar a la oferta. Entonces ya Juan Salgado, presidente, me cita, y lo primero que me dijo fue, mirá, dice, es el deber mío como presidente de la empresa, informarte que ese coche se va a llamar a la oferta. La empresa tiene que llamar a los propietarios, aquellos que quieran ofertar, lo cual tú te estás enterando por mí y también tenés derecho a presentarse en esa oferta. Lo cual yo a mí no me daba mucho la nafta, veníamos de la crisis del 2002, estaba un poquito asustado. Entonces como que a la semana mediante una llamada telefónica le digo, presidente, muchas gracias, pero... No puedo. No puedo. No puedo. Entonces, desistí, lo dejé de lado. Y bueno, después de eso, el coche pasa de micro fijo a la línea G, donde también era un caudal de horas impresionante. Recuerdo ir sorteado a la 127, a la 130, realicé la 195, bueno, todos los recorridos que ya de por sí tenía en la línea G. Y me acuerdo que un día en planta aparece otro director, el señor José Bello, y me dice, ¿cuándo vas a crecer? Le digo, mirá, tuve la oportunidad, justo era un momento complicado, yo venía de un susto. No me dio. No me dio, y ahora se podría dar. Bueno, andá a hablar con la familia Parain, que tienen intenciones de inventarme de coche. No, pero yo no los conozco. Claro. Pero yo sí los conozco a ellos y yo a vos. Y bueno, está, voy a hablar con esa gente, me da la oportunidad al medio coche, pero con el sustito, viste, que siempre estaba ahí latente lo que me había pasado en el 2002. Claro. Lo que pasa es que la crisis del 2002 fue muy aguda, ¿no? Marcó. Exacto. Marcó. Exacto. ¿Y? ¿Pudiste? Y bueno, fui a hablar con el presidente. Le digo, mire, presidente, tengo esta oportunidad que usted me había brindado, en ese momento no podía, y en el 2009, octubre, tengo la posibilidad de medio coche. O sea, la posibilidad para que mi señora pudiera ingresar a la empresa. Para dar una mano. Para darme una mano. Yo tenía mis hijos ya, mis dos hijos. Sí, sí. Ya empezábamos con el tema del estudio. Claro. Si tengo la posibilidad, me dice, bueno, la vas a tener. Me tenés que dar, no te invito. Claro. Bueno, por supuesto. En venta de boletos, presidente, ¿de dónde haya lugar? Lo que sea. Y bueno, el 6 de enero del 2010. Regalo de Recio. Regalo de Recio y me dice, ir a entrar en venta de boletos como relevante. Mira. Le podía tocar, no sé, sí, claro. Donde fuera. En Colón, Malvín. En Tres Cruces. Sí, sí, cualquiera. Donde cayera. ¿Qué es eso de que anduviste cargando bolsas para, durante la guerra entre Irak o con Irán o algo? Ah, sí. Que me enteré ahí. Sí. Yo tuve este, en el año 89, yo estaba como guarda todavía, había un llamado en el puerto, me acuerdo, en lo que se llamaba como OPPO, Oficina del Personal Obrero, que la Administración Nacional de Deportes estaba llamando gente. Estibadores. Estibadores estaba arriba del barco. Ajá. ¿Vos estabas abajo? Yo estaba abajo, yo estaba arriba del camión, cargando las bolsas de arroz en la linga, y la linga era la que llevaba. Estaba el barco. Exacto. Y ahí se encargaba Estiba. Mira. Era una changa. Era aquí un complemento. Sí, 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 era un complemento, yo estaba edificando. Claro. Y tenía dos años de casado, yo me casé en el 87. Y estabas edificando en aquel terrenito que habías edificado. En aquel terrenito que mi viejo me había dado, estaba edificando, y bueno, era una extra más, y había que aprovecharla. Seis meses estuve así. ¿En el puerto? Sí, seis meses. Seis meses porque después se revocaron los contratos y tal. ¿Cómo es hoy tu vida en Cucha? Hoy estás vos, estás tu mujer, ¿sigue trabajando? Sí, sí. ¿Tus hijos? Mis hijos, uno en tecnología, el otro que ingresa como guarda, gracias a una gran ayuda que tuve de un fenómeno para mí, José Luis Rodríguez, desde todo punto de vista, y no me quiero olvidar del Pochito Cancela. Gracias a ello pudimos ingresar en una nueva sociedad, y bueno, gracias a esa sociedad mi hijo tuvo un trabajo como guarda, y con el tiempo pasó la inspección. Mira. Y Mauricio, que está en el área de tecnología. Así que tenés a toda la familia en Cusa. A toda la familia en Cusa. ¿Qué es Cusa para vos? Cusa, Cusa es todo. Son 37 años donde yo tuve oportunidad en la panería, tuve oportunidad capaz en el puerto, aunque fue a contractual. Yo tenía cinco años desde la Universidad, en la Escuela Superior de Mecánica, como mecánico Tornero, pero nunca me fui de acá a Fernando, nada, nunca. Por más oportunidades que me brindaran, por más oportunidades que tuviera, esto es todo. Y la idea está en seguir igual, seguir acá. Y ya sí, ya buscando la reta, 37 con 5 ya estoy ahí en las puertas de mi retiro. Pero, yo qué sé, me siento bien, me siento cómodo, saber que tengo toda mi familia acá, primos, primos hermanos, sobrinos e hijados, compadres. Digo, tengo todo acá adentro. Así que ese eslogan de que Cusa es una familia, acá hay una prueba. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, una familia. Una familia que arrancó mi tío, emigrante, que se la dejó a mi primo, y de ahí, bueno, ya te digo, cuñado, hermano, sobrino, familia entera acá adentro. Gracias, Marco. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, felicitaciones por este emprendimiento. Y es una manera de que esta familia cada vez se conozca más. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias.